Te da la vida, ay, Pedro Navaja, matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro termina. La vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida. Mariente, pescador, balanzuelo que tiraste, el clipe de una sardina, un tiburón... Muy bien, en bloque corto de 678, Albertina, para hablar algo sobre lo que estuviste preparando para el bicentenario. Esto es... Restos. Es un proyecto de Secretaría de Cultura de la Nación que convocó a 25 directores de cine para que cada uno dirija un cortometraje en homenaje a los 200 años de la patria. Y, bueno, yo particularmente hice un corto que se llama Restos, que es un poco una reflexión sobre la memoria, sobre la memoria cinematográfica, específicamente trabajé sobre las películas desaparecidas durante la dictadura. Desapareció muchísimo material, está perdido, hay algunas teorías, pero bueno, hay un pedazo, digamos, de memoria que no está... ¿Películas de qué línea? Digamos, ¿qué es lo que contaban o qué es lo que intentaban contar? En general eran películas militantes, o no necesariamente películas, también mucho material, ¿no? No necesariamente digo largometrajes o cortometrajes, cosas que se terminaron resolviendo en algo, sino también muchísimo material que militantes iban tomando desde ollas populares hasta, bueno, enfrentamientos o diversas cosas. Y también películas enteras que han desaparecido, o pedazos, o latas, o bueno, hay como todo un agujero negro. Y es un tema que se ha trabajado bastante poco. Fernando Martín Peña es una de las pocas personas que se ha ocupado específicamente de ese cine, también de pensar ese cine militante, que es muy interesante, porque además era un cine que estaba como muy preocupado por la forma, a qué manera, no era un cine, digamos, porque siempre que se dice cine militante se piensa como en una cosa así un poco propagandística, y en realidad era un cine que estaba profundamente preocupado por el lenguaje. Y eso es, digo, lo poco que quedó y lo poco que se sabe, y también escritos que hay. ¿Cuándo se va a exhibir? ¿Cuándo se va a estrenar? Se está exhibiendo, este corto va con estos otros 25, pero se pasan en las salas de cine antes de las películas, durante la tanda publicitaria, y van rotando a lo largo de todo el año, los van a pasar hasta fin de año, y lo pasan en todo el país, que eso también es como muy, es inédito, claro, es inédito, es muy interesante, porque es algo que no ha sucedido nunca, digamos, vas a ver cualquier película y te encontrás con un cortometraje sobre el Bicentenario, con, además, muy, bueno, 25 directores, imaginen que es muy diverso, y hay un poco de todo, así que nada, me parece que es una experiencia muy interesante. Muchísimas gracias, nosotros vamos al corte, ya volvemos. Nunca vayas a olvidar, que un día este canto, has dicho llena de amor, sin ti no me puedo,